Mejor fútbol de Cantero, el mejor fútbol de La Fabrega y a este partido que les vamos a ofrecer en directo en Real Madrid Televisión. Atlético de Madrid, Real Madrid, Calete B, División de Honor, Grupo Primero, jornada décimo, séptima. Ya está compareciendo el Real Madrid de Rubén González en el césped de la ciudad deportiva Wanda, Atlético de Madrid. Vamos con los 11 iniciales de los dos equipos y ahora ponemos en orden el partido. Empezando por el nuestro, por el de Rubén González, con Javier en portería, Melvin, Ferran, Pascual y Diego en defensa. Por delante Ignacio, Paul y Beto le acompañan una banda para José María, la otra para Liberto. Arriba, Humanes, ese es el 11 inicial de Rubén González por parte del Atlético de Madrid. Los colocamos así, aunque no hemos recibido esa colocación por parte del Atlético. Rubio en portería, Olea, Mateo, Escobar, Iván y Ariel. Por delante Taufik y Robaina, forteo una banda, Sergio la otra, Bazaga en la punta del ataque. ¿Qué tal, Paul Tenorio? Muy buenas. Muy buenas, Gallo. Hola, madridistas, que tesión de honor. Cadete y aún no ha perdido, solo se ha dejado tres empates, uno de ellos, jornada dos, en la ciudad Real Madrid. Ese 1-1 donde el que bajó Paulo Yagos del Cadete a reforzar al B. Juega la pelota el Real Madrid por mediación de Pascual. Pascual jugando con Diego, mete por dentro, buena la pelota, intenta la devolución. Se la va a llevar Beto, Beto que hace un recorte, está en la frontal, mete el centro. ¡Oh! El segundo para, la estaba buscando, un man, es peligrosísimo ese balón de Beto. No puede llegar José María, pero sí recupera Melvin. Ahí está en línea de fondo Melvin, que bien se marcha Melvin con ese regate, línea de fondo, mete el centro. Dice el árbitro que se le ha marchado, otro buen centro de Melvin también. A pesar de que ya había salido, continuaba la jugada, saque de portería, bien Beto, ya poniendo ese balón de oro que a punto ha estado de poder rematar casi, casi en línea de gol humanes. Sí, cayendo muy bien a banda izquierda, utilizando ese gran golpeo que tiene con pierna derecha, muy buen balón. Y el de Melvin, que yo no estoy seguro que saliera el balón, también era muy bueno. Puso en grandes apuros a Rubio, al guardameta del Atlético de Madrid, que bueno, se llevó un buen susto, aunque el árbitro ya había pitado. La bola al área del Real Madrid, buen despeje de Pascual, la saca Ignacio, la pincha José María. La entrada de Ariel, que se va a llevar la primera cartulina amarilla del partido. Eso no, ¿eh? Te iba a decir, justo, muy duro, mucha intensidad en todo balón dividido. En cuanto se va bueno y queda ya sin dueño, automáticamente van a saltar chispas, ¿no? Está en los saltos, en todas esas disputas aéreas, balones que no están del todo controlados por abajo. Todo eso es un partido muy duro, muy rocoso, son fuertes los dos físicamente, los dos equipos. Toca la pelota de Ariel y atropella literalmente a José María. Melvin abriendo para José María, José María ya ha recuperado tirando la diagonal, José María se desmarca a Humanes. Sí, José María que la deja atrás, la llegada de Ignacio, ¡el disparo! ¡Fuera! Un disparo de Ignacio, es un buen recurso ese de disparar desde fuera. Cortito, así que si te presentas en la frontal hay que probar. El disparo lejano. Ellos no tienen problema en meter el pelotazo arriba, buscando la espalda de la defensa. Bueno, tarjeta amarilla para Ferran. Yo quiero ver la repetición. Yo quiero ver la repetición, el chico del Atlético de Madrid se queja de un golpe. Yo en directo, la verdad que no vamos a ver la repetición. Ahí llega Ferran, se cruza. Bueno, yo creo que sí que ha sacado el brazo Ferran ahí. No sé si le traen algún pique entre los dos. Esa falta un poco lateralizada a la parte derecha del ataque del Atlético de Madrid. Forman cuatro jugadores de la barrera, va a Fortea con pierna derecha. El disparo a la barrera. El balón que queda muerto de nuevo en la frontal. Hay que sacarla como sea, ese balón muerto. Menos mal. Se ha tirado Diego ahí, como un jabato para evitar el remate. Y al final lo ha conseguido. Saque de esquina a favor del Atlético. No le pueden parar, toca hacia atrás para Ignacio. Ignacio que amenazaba con el disparo, lo deja para Beto. Beto en la apertura para Liberto, que mete el centro. Buscó mal, es el remate de cabeza, se va fuera. Creo que es de Paul, que se habían filtrado ahí entre líneas. Vale, ligeramente desviado, pero sigue llegando el rama de... Buen centro de Liberto, mucho toque. Pero no puede estar muy lejos nunca a los centrales, porque tiene que guardar que el equipo sea compacto. José María para Ignacio. Ignacio que hace un buen recorte, puede ir para Ignacio. ¡Disparar! ¡Qué golazo! ¡Golazo de Ignacio! Que estaba siendo el mejor y acaba ahora por meter un golazo tremendo en el derbi. Se encontró esa pelota, hizo un buen regate. Se marchó de su par, encontró el espacio. No le pudieron saltar a la ayuda. Pigo cuadra para hacer el 0-1. Ahí lo vemos repetido. La apertura para José María, que la mete con el exterior. Deja pasar Paul, le llega a Ignacio, el recortito. Y ahí está como carga enseguida el disparo y la pone lejos de la posibilidad de Rubio. 0-1, golazo de Ignacio. Justo hablábamos de él, gran temporada la que está haciendo el futbolista cordobés, Ignacio Gascon. Quinto gol para él, que para ser un medio centro posicional es una cifra. Todo el panorama claro para disparar y luego ha sacado esa zurda a pasear, gran zurdazo. Ya lo había intentado hace muy poco y en esto no solo para proteger, sino para intimidar. Igual con algo de fuerza excesiva, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Que con parones profundas para Bazaga, Bazaga y empata el Atlético. Fíjate, un despiste. Y empata el Atlético con ese buen gol de Bazaga de su máximo goleador que no perdona. En esa acción por el centro de la área. O sea, lo arrepentido como secuela ahí Robaina y mete un gran pase. Le coge la espalda ahí a Ferran y Bazaga que no perdona. Empate a una hora del Atlético. Coge mal colocado, lástima para el Madrid porque no ha sufrido en toda la primera parte y justo después de marcar, pues no sé si ha sido un poco de relajación, un despiste. Un equipo que ya estamos viendo que necesita muy poco para hacer daño, cuidado. Llegado otra vez en la salida, nos hemos confiado, vino Diego. ¿Qué ha pintado? No, no, la ha sacado por tirar. Ah, tarjeta por tirar, sí, vale, vale. Sí, sí, sí. Qué susto, qué susto porque me había parecido que no había absolutamente nada y claro, era o falta o penalti a favor del Atlético de Madrid en caso de que hubiera señalado nada. Bueno, pues con eso también tiene que competir el KDT. Cuidado, la salida, cae al suelo y penalti. Uy, uy, uy. Cae al suelo y penalti. Ha llegado antes, fortea de Javier. Quiero verlo repetido, eh. Quiero verlo repetido. Vamos a ver la repetición. Ahí yo no lo veo bien. Javi dice que sea de tarjeta. Te digo una cosa, si Javi le da la patada a fortea no se puede levantar tan rápido. Sabes lo que te quiero decir, o sea, Javi va a despejar la bola. O sea, es un despeje del portero. Bueno, vamos a ver que está Javi bajo palos. Es muy largo, tiene mucha envergadura y puede llegar. Está Robaina preparado para volver a la pelota. 11 metros, jugada importante en el partido. Va Robaina con la pierna derecha. Es el gol. El gol de Robaina, el 2-1 para el Atlético de Madrid después de ese penalti cometido por Javier. Y Robaina que le da la vuelta al partido. Pues una pena, eh. Sí, había acabado muy bien el Madrid la primera parte. Después de encajar ese 1-1, esos últimos 7 minutos de la primera parte, reaccionó bien al empate. Pues intensificando su dominio. Y bueno, pues ha salido la segunda mitad. Así que el Madrid se va a tener que abrir en canal. En busca del primero, del 2-2 y luego del 2-3. Porque es que ni siquiera el 2-2 vale. No, no. Es un balón a tierra muy cercano, eh. Sí, es que es peligroso, claro. La jugada era peligrosa. Le puedes hasta pegar según bote el balón. Claro, eso es. Está poniendo un que dispara. ¡Fuera! El disparo de Paul Durán, que ha estado muy cerquita de suponer el empate a dos. Es que es un jugador con muy buen disparo. Y claro, sabes que el árbitro te la va a dejar botando. Un buen amago. ¡Oh, cómo va! Que por dentro le ha quitado la pelota. Cuidado que sale Fortea. Es un 3-1. 1-3 en este caso. Fortea que se va. Y la tarjeta amarilla se la va a llevar Pascual. Partido para hombres, eh. Fijaos en esta jugada. Venimos de dos minutos de juego abierto. Donde se han pegado unas tarascadas unos a otros y otros a unos. Balones que botan y salta la gente cabeza con cabeza. Falta dura de Pascual ahora, que había que detener el avance de Fortea. Ariel amenazando con ir al suelo, que es que se intimida a cualquiera. Bueno, bueno, de verdad que es... Bueno, hay partidos de primera división que no tienen esta electricidad. Hay que defender este tipo de acciones. Estamos en el minuto casi 15 de la segunda parte. Brazos en jarra de Robain. La va a poner con pierna derecha. El balón que viene al segundo paro. Le han empujado ahí a Melvin. El cabezazo. Ahí también tocan al portero. Y dos faltas de las que no se ha señalado ninguna. La caja vierga en velocidad para Liberto. Liberto que se apoya en Diego. Este para Pascual, que paró bien en el ataque de Fortea. Tenía que hacerla. Es la típica falta en la que... Lo que pasa es que la ventaja numérica era para el Real Madrid en esa acción. Abre hacia la parte derecha donde está Ferran. Ferran que abre más el campo para Melvin. Estaba esperando Beto. Mete por dentro. Bueno, Ignacio otra vez en la frontal del área. Ignacio que la deja. La pelota para Beto. Beto con Humanes que va a disparar. ¡El remate de Humanes! ¡Madre mía, qué suerte! Se le ha marchado a córner. Le botó delante al portero. Ha sido la parada, pero ha estado muy cerquita porque comete error en cómo blocar. Y fíjate qué fortuna tiene de que... Y ellos cómodos defendiendo, intentando cazarte a la contra. En cualquier caso, lo más justo me parecería un empate hasta ahora por lo que hemos visto, pero es el fútbol, hay que acertar. Y al Madrid le pillaron dos veces en muy pocos minutos. ¡Lle disparó! La parada del Rubio. Buen disparo de Diego. Bien pegado, sí. Hay que probar fortuna. La puso para sacar los puños y despejar a córner. Hizo efecto algo el dilo. No, mira, fíjate. Cosa intentaba pegarla a Gabri. Le queda muerta a Ignacio. Le va a dar el balón al Atlético. Le da el final del partido. El árbitro ha ganado el Atlético de Madrid por el tenorio. Muchas gracias. A ti, a veces se gana y a veces se aprende, Víctor. Efectivamente. Dos a uno, ha ganado el Atlético de Madrid. Sigan en Real Madrid Televisión. Enseguida la final de la minicopa de baloncesto. Entre el Real Madrid y el Caja 7. Disfruten. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!